Escritora de cuentos para niños publica un nuevo libro que tiene como protagonista a nuestra emblemática ave nacional. ¿Quieres saber de qué trata? Atento a la siguiente nota. Janice Ferran, escritora de cuentos infantiles, estrena nuevo libro que pondrá nuestra imaginación a volar. Con el título de Tunki y los niños guardabosques, la también psicoterapeuta lanza su tercera obra, la cual tiene como objetivo crear conciencia ambiental en los pequeños y más que todo, darles una voz. Tunki cuenta la historia de tres niños que, por suerte del destino, encuentran un huevo de gallito de las rocas a punto de caerse. Salvándolo de una tragedia, estos pequeños guardabosques harán todo lo posible por protegerlo antes de que nazca, viviendo muchas aventuras hasta cumplir su misión. Esperanza porque necesitamos sentir que los seres humanos podemos lograr un equilibrio en la convivencia que tenemos con la naturaleza y los animales que la habitan. Es un canto de esperanza porque tenemos que recuperar la voz de los niños que hoy en día muchas veces está silenciada. La cuenta cuentista, quien posee un canal de YouTube donde además de relatar bellas historias, ofrece útiles consejos para padres, resaltó la importancia de forjar una identidad nacional desde muy tempranedad, como lo hace con su libro. El hecho de haber creado un cuento con el ave nacional peruana es también ayudar a los niños peruanos a sentirse orgullosos de su país, orgullosos de su flora, orgullosos de su fauna y que busquen protegerla. Si bien las letras y la narración son sus nuevas pasiones, ella nunca deja de lado el aspecto psicológico o emocional en sus proyectos literarios. Por ello, recalca la necesidad de que los más pequeños conecten con su entorno. Esta necesidad de pertenencia que tienen los niños, ya sea a entornos con otros niños, o ya sea pertenencia al sentido que nos da la naturaleza de que todos somos uno y podemos actuar sobre la naturaleza, es fundamental para la vida de todo ser humano, especialmente en la vida de los niños. Aplaudimos la labor de Yanis Ferran, quien con su creatividad y entusiasmo impulsa una cultura de lectura en niños, y a su vez, el amor por preservar nuestra naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!